Este sería un once histórico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según la Inteligencia Artificial. El histórico Iker Casillas sería el portero titular. Dani Alves sería el lateral derecho. Roberto Carlos sería el lateral izquierdo. Carles Puyol y Sergio Ramos serían los defensores centrales. El mediocampo estaría ocupado por Zinedine Zidane, Diego Armando Maradona y Johan Cruyff. Leonel Messi sería el extremo derecho. Cristiano Ronaldo, el extremo izquierdo, y el fenómeno. Ronaldo Nazario sería el 9. Los suplentes serían Víctor Valdés, Dani Carvajal, Gerard Pique, Fernando Hierro, Jordi Alba, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Alfredo Di Stefano, Ronaldinho Gaucho, Neymar Juniors y Luis Suárez. Y así quedaría este monstruoso once histórico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Deja un comentario qué cambios harías tú o qué otro jugador pondrías en el once histórico.